... ... ... Queridos amigos y amigas, retomamos la transmisión en vivo y en directo vía streaming a través del fanpage de Mitsubishi Motor Chile los asistentes, los invitados a este tremendo evento ya salieron de un video que les mostraron y está en estos momentos Gustavo Torrens, gerente general de Mitsubishi Motor Chile presentando, contando algunos detalles de lo que va a ser este lanzamiento. Vamos a ver los autos, pero antes les quiero presentar a una de las embajadoras de Mitsubishi. Estamos junto a Valentina Carvallo, de Atleta Nacional. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Bien también? Bien también. Oye, me imagino que contenta con este nuevo lanzamiento, ¿no? Increíble. Aparte, lo que acabamos de ver adentro en el planetario fue algo espectacular. Adelántanos un poquito de lo que vieron. No, eso es surprise. No, nos mostraron adentro en el planetario donde se ve increíble, unas tomas espectaculares. Te cuentan toda la historia y después aparece finalmente el Eclipse Cross. Así que ahí no le podemos adelantar mucho. ¿Y qué te pareció el nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi? Nada, espectacular. Un auto realmente impresionante. Me gustó. Es un auto compacto, es chico, es deportivo. Es cross, es cross country. No, yo creo que va a ser una revolución en el mercado. Oye, ¿y esta experiencia de ser embajadora de la marca Mitsubishi, Valentina? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Increíble. Yo me siento inmensamente agradecida de Mitsubishi, de todo el cariño que me han entregado, de todo el apoyo en realidad, desde un comienzo y al final ser parte de esta familia para mí es un gran privilegio. Oye, cuéntanos a todos los fanáticos de Mitsubishi, ¿cuál es tu lado Eclipse? ¿Mi lado Eclipse? ¿Aparte del deporte? Aparte del deporte. Bueno, en realidad mi lado Eclipse es como más la vida al aire libre, la montaña, muy conectada con la naturaleza. Bueno, Valentina, te queremos agradecer y seguir disfrutando este tremendo lanzamiento. Estamos Valentina Carballo, embajadora de la marca Mitsubishi, en este lanzamiento del nuevo Eclipse Cross, que no se lo pueden perder. En breves minutos les voy a mostrar el auto, vamos a entrar, lo vamos a ver, les vamos a contar detalles de todo lo que trae. ¿Te parece? Espectacular, así que no se lo pierdan. Gracias Valentina. Bueno, seguimos mostrando un poco lo que está ocurriendo en estos momentos en las terrazas del planetario, como te contaba, hace un momento atrás. Está Gustavo Torres, gerente general de Mitsubishi Motors Chile, contando detalles de lo que va a ser este nuevo automóvil, este nuevo vehículo que va a estar circulando a partir de mañana por las calles de nuestro país. El nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi. Este automóvil es un SUV con diseño Coupé, con tecnología y conectividad de primer nivel, con líneas que acentúan el sentido del movimiento, junto con el ángulo agudo de la ventana trasera, que ofrece una sensación de dinamismo, y Advanced Dynamic Shield, de identidad, por supuesto, de Mitsubishi. Todo esto lo convierten en una subcoupé, con un diseño impactante. Mientras escuchamos las palabras del gerente general, Gustavo Torres, vamos a acercarnos, ¿les parece? Vamos a acercarnos al evento, vamos a caminar por acá, por ahí está la escalera, ustedes me siguen, y vamos a acercarnos al automóvil, que en estos momentos están tapados con una lona, y en breves segundos más vamos a poder ver, vamos a poder presenciar en vivo e indirecto a través de esta transmisión, en vivo e indirecto, del nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi. Además, esto se refuerza con la gama de colores que trae el Eclipse, especialmente el rojo, el Red Diamond, que llega realmente a potenciar este diseño exterior del producto. En cuanto a su diseño interior, también tiene gran atractivo, especialmente todo lo desarrollado en torno al habitáculo del piloto, el conductor, ¿por qué? Está diseñado especialmente al estilo cósmico. Los que han estado en un avión al estilo del piloto... A todos quienes están siguiendo esta transmisión en vivo e indirecto, los dejamos con los detalles que está brindándonos de este nuevo automóvil. Gustavo Torres, gerente general de Mitsubishi Motors. El máximo performance al producto. Adicionalmente, el resto de los pasajeros tienen una comodidad total. Los asientos son totalmente cómodos y los asientos traseros totalmente flexibles, tanto para pasajeros como para carga. Esto hace que se cumpla un fino balance entre un Coupé espectacular más un SUV con un espacio y confort interior de calidad. Y el segundo, inteligente. ¿Por qué un vehículo inteligente? Básicamente porque entrega una conducción que da plena confianza y con gran tecnología. ¿Cuáles son las características principales de este concepto? Primero, las cuatro versiones que traemos al país, 3x4x2, 1x4x4, son de motorización 1.5 turbo, 147 HP, con un motor de última tecnología de la fábrica que hace que el modelo tenga una aceleración y una potencia espectacular, pero a su vez también una eficiencia en el consumo de combustible, logrando cifras superiores a las 13 km por litro de consumo mixto, y una eficiencia también en las emisiones de 180 gramos por kilómetro de CO2. ¿Por qué? Porque es un modelo que con estas características de motor logra cumplir con la normativa Euro 6B. Adicionalmente, es un modelo que cuenta con estándares de seguridad de alto nivel. De partida, las cuatro versiones traen 7 airbags. Desde el modelo de entrada 4x2 manual, trae los 7 airbags, hasta la versión superior 4x4. Adicionalmente, cuenta con una tecnología en su habitáculo interior, tecnología RAISE, que le llama la fábrica, que es patentada por Mitsubishi, que hace que sea un habitáculo casi indeformable. O sea, frente a una colisión, es un vehículo muy seguro. Estamos escuchando las palabras del señor Gustavo Torrens, gerente general de Mitsubishi Motors Chile, dando a conocer las características de este nuevo vehículo, que a partir de mañana estará circulando por las calles de nuestro país. Y en pocos segundos más, podremos presenciar en detalle la maravilla que nos trae Mitsubishi con este nuevo Eclipse Cross. Seguimos escuchando las palabras de Gustavo Torrens. ...catalogado por las cinco estrellas del Euro Cup y a finales del 2017. Entonces, con eso garantizamos realmente un producto de seguridad para nuestro cliente. Bueno, no me explayo más. Van a conocerlo aquí en vivo y en directo y ustedes disfrutaron realmente de este gran nuevo vehículo que nos trae Mitsubishi Motors Company a Chile. Así que muchas gracias. A disfrutar del vehículo. Queridos amigos, como dice Gustavo Torrens, a disfrutar. Se viene la presentación de este nuevo Eclipse Cross en vivo y en directo a través de esta transmisión vía streaming por la página fanpage de Mitsubishi Motors Chile. Los dejamos con la presentación oficial. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! Llegó el momento. Empezamos a conocer en detalle el nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi con líneas atrevidas, guardabarros, acampanados, una línea profundamente esculpida y también además con un diseño deportivo que invita sin lugar a dudas a conducirlo descubriendo nuevos límites y creando nuevas experiencias. ¡Qué maravilla! Para todos los fanáticos de Mitsubishi, aquí está en vivo e indirecto el nuevo Eclipse Cross que viene en cuatro versiones, siete colores, llantas de aro 18. Estamos junto a Gustavo Torres, la verdad, vamos a ponernos de aquí de frente a cámara. Gustavo, qué maravilla de automóvil, ¿no? No, se pasó. Muy contento que ya finalmente llegamos al día de poder develar el vehículo. Oye, siete colores. Estamos viendo este Red Diamond que es un clásico de Mitsubishi, ¿no es así? La verdad que es un color nuevo en Mitsubishi. No es un color que no teníamos las diferentes versiones, ahora llega este color que llega a ensalzar, a reforzar este carácter atractivo del Eclipse. ¿Qué otros colores nos vamos a encontrar en este nuevo Eclipse? Como tú ves, con el gris, con el silver, con el blanco, negro. Tenemos una gama de colores muy versátiles. Una gama de colores espectacular. Y que ya mañana está disponible en todas las concesionarias a lo largo de todo Chile. Ya están en todo Chile. Y lo más importante, todos nuestros vendedores de toda la red de Chile están capacitados en el producto. Tuvieron dos días ya capacitándose completamente. Así que van a poder explicarle a nuestros clientes realmente cómo funciona este vehículo y los atractivos que tiene. Oye, yo hablaba de la conectividad que tiene al interior del habitáculo, que es realmente espectacular, ¿no es así? Es espectacular. Si tú ves las versiones GLS de primer nivel, aparece un display futurista que después vas a poder conocer. En que ves información importante del vehículo sin tener que mover la vista. Te puedes conectar a tu smartphone, ya sea iOS o Android. Totalmente. En las dos versiones GLS, 4x2 y 4x4, te conectas con Android y con Apple Car sin ningún problema. Oye, con un diseño muy deportivo. Y lo más importante también, porque este es un auto también familiar, es muy seguro. Tú decías que en todas las versiones, en las cuatro versiones, tienes siete airbags. Siete airbags. Estamos hablando de laterales, frontales. Laterales, frontales, de rodillas. De rodillas para el piloto. De rodillas, exactamente. Para el piloto y copiloto. Y unos de cortina también. Exactamente, los de cortina quedan por el lado. Exactamente. No, maravilloso. Oye, también, bueno... Tiene una característica importante, que no la nombré aquí en la... Está pensado también el modelo. Si en algún momento llega a colisionar con un peatón, absorbe energía para que el choque no sea tan fuerte con el peatón y así evitar daños mayores. Entonces, también, pensa no solamente en la gente del interior, sino que también en un posible choque con un peatón. Oye, sistema de operación sin llave. Sistema de operación sin llave. Quiles, que hoy día es un masto. O sea, es algo que realmente los clientes esperan. Oye, otra de las características que tiene también... ¿Control crucero? Control crucero, exactamente. Y también control crucero adaptativo en la versión GLS. Perfecto. ¿Asientos con calefacción, tanto del piloto como del copiloto? Exactamente. También en la versión GLS tenemos asientos con calefacción. ¿Las versiones con asiento de cuero también? Una que le da más suavidad. Solamente la versión 4x4 viene con asiento de cuero. Y con un bordado de color naranjo que le da también ese toque más deportivo, ¿no es así? Totalmente. La verdad que es un lujo lo que nos está entregando para los amantes de los automóviles. Mitsubishi con este nuevo Eclipse Cross. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Felicidades nuevamente. Vamos a seguir... Vamos a verlo por el interior. No, no. Te dejamos libre, sí. Y yo lo muestro para no quitarte más tiempo. Vamos a conocerlo, ¿les parece? Vamos a no tapar aquí a los camarógrafos que están sacando fotos. Permiso, chiquillas. Bien, vamos a ir a... Ya está todo el mundo acercándose al automóvil. Vamos a ver... Mira, yo creo que es más fácil por el lado de allá. Y vamos a conocer también, por supuesto, las impresiones del público asistente. Vamos a verle permiso a la Javiera. Permiso, Javiera. Puedes saludar, Javiera, a todo el público que está viendo la transmisión. Rodrigo. Acompáñame, por favor. Gerente comercial de Mitsubishi Motors. Quiero conversar contigo mientras vemos el interior de este tremendo vehículo. Le vamos a decir a la cámara que se acerque. Y mientras tanto, conversamos junto a Rodrigo, gerente comercial de Mitsubishi. Conversamos recién junto a Gustavo del interior, del habitáculo, que es realmente espectacular. Muy deportivo, muy amplio, por cierto. ¿No es así? Si nos puedes contar, mientras vemos imágenes, más detalles acerca del habitáculo. Estamos viendo hoy día la versión 4x4 que están viendo hoy día en pantalla. Es una versión que tiene radio touch, cámara, tiene 7 airbag, un habitáculo totalmente indesformable. Tiene mucho control de estabilidad, llanta de radio 18. ¿Qué más te puedo contar? La transmisión automática. Esta es transmisión automática y con 4x4. La verdad que de las cuatro versiones son tres automáticas y la entrada es la única mecánica. Oye, también algo tremendamente interesante para los amantes de los autos deportivos. ¿Tiene el modo deportivo paddle shift? Así es. Las versiones RS todas vienen con paddle shift, comando al volante. Para justamente que lees todo el look que decía antes, el look deportivo que le da este SUV. Y por eso la categoría del SUV deportivo. Oye, vemos al interior del automóvil ahora al piloto de Rally Chileno, Luis Ignacio Roselot. Si me permites para ir a conversar con él. Él es el que más te puede decir. Yo lo sé. Oye, Luis Ignacio Roselot, piloto de Rally Chileno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te parece esta maravilla? Este nuevo Eclipse Cross. Es una maravilla, tal cual lo dijiste tú. Si se fijan, el diseño es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Muy deportivo, ¿no? Muy deportivo. Nuevamente Mitsubishi lanzó al mercado un tremendo producto. Nosotros estamos acostumbrados hace 20 años a traer al Mitsubishi Eclipse un autodeportivo. Hoy día hicieron con el mismo nombre una cosa totalmente diferente. La verdad que me gustó por todos lados. Mira el color, el detalle. El detalle de las líneas rojas. La línea roja, la llanta. La quinta rueda de repuesto es exactamente la misma llanta. No trae la llanta chica que uno al final cuando pincha es un problema. Aro 18. Aro 18. No, la verdad que realmente una maravilla yo no la había visto. Primera vez. Primera vez igual que usted. Y estoy realmente sorprendido. Todo touch por dentro, pantalla, no sé cuántas pulgadas, pero debe ser mínimo 8. Y conectividad con cualquier smartphone, ya sea iOS o Android. Y lo más importante es la confiabilidad que siempre ha mostrado la marca Mitsubishi. Porque además tiene en todas sus versiones 7 airbags. Sí, bueno, 7 airbags que es muy importante para la familia. Es un auto que puede ser para un joven, para una familia completa, para un papá, una mamá. Qué bueno que lo dices porque si bien es un auto que se ve muy deportivo, también es un auto, al ser un SUV, muy familiar. Sí, sí, muy familiar, como te estaba diciendo. Y lo importante es la seguridad. Y todo lo que eso refleja con sus 7 airbags, con la parte de impacto delantera, todo lo... Hay que leer la ficha técnica, pero es súper importante al minuto de decidir la compra de un auto, fijarse en la seguridad. Y esto le sobra. Estamos conversando con Luis Ignacio Rosot, piloto de Rally Team de Chile. ¿Cómo te verías corriendo un rally en este Eclipse Cross? ¿Qué pasa? Esto a lo mejor, como te decía, hace 20 años atrás, en el Eclipse anterior, sí se podría correr en rally. Pero esto me llama mucho más la atención para correr el Cross Country, el Dakar. Ah, perfecto. Así que yo creo que finalmente los japoneses van a lanzar esto para romperlo, como lo rompieron muchos años en el Dakar. Luis Ignacio, la principal razón para elegir un Mitsubishi. Sí, confianza. A mí, la verdad que desde el año 98 que corro en Mitsubishi, en el campeonato rally móvil, es la marca más ganadora en la existencia del rally móvil, campeón del mundo en el World Rally Car, campeón del mundo en muchos Dakar. Y todo ese laboratorio que ocupan para las carreras después se traspasa para los autos que uno ocupa en la calle. Y esto es la confianza que te va mostrando el auto. Oye, quiero aprovechar y preguntarte, ¿cuáles van a ser tus próximos proyectos? ¿Qué se viene para ti? Bueno, seguir progresando, avanzando contra nosotros mismos en el rally móvil. Estamos en pos de tratar de homologar el auto con fábrica para la R5, para poder tener ayuda y apoyo de fábrica. Pero estamos súper contentos, está súper contenta la marca. Acabamos de tener un primer podio en la fecha pasada de Curicó. Muchas felicidades. Así que muy contentos y mucha buena onda y energía para el equipo para lo que viene con este resultado que tuvimos el fin de semana pasado. Oye, la última para que sigas disfrutando de este tremendo evento. ¿Cuál es tu lado de eclipse? Mi lado de eclipse es disfrutar como siempre con mi familia, con mis tres hijos, mi señora. Y me imagino en un lago arriba de una lancha. ¡Qué maravilla! Eso, nada más. Luis Ignacio, muchas gracias. Y vamos a seguir disfrutando. ¿Vamos a comprar el eclipse ahora? ¿Qué tapo? Ya, a partir de mañana en todas las concesionarias. Mañana mismo. A lo largo de todo eso. Esa tiene que acercar a la de Roselonce. De todas maneras. Oye, te quiero mostrar también la parte de la maleta del automóvil. Ya vimos el habitáculo. A ver, amigos, si me pueden dejar abierta la maleta, por favor, para mostrar también. Porque es importante también, ya que es un SUV, un auto familiar. ¿Qué les ha parecido, estamos aquí con invitados al evento? Hasta el minuto, perfecto. Tiene muy bonita línea, bien ergonómico, adelante, muy cómodo. Yo diría que es un muy buen lanzamiento. Probablemente va a tener una buena venta. De todas maneras, estamos en vivo y en directo. Muchas gracias mostrándote este lanzamiento del nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi. Vamos a seguir recorriendo parte de este evento. Ahí estamos viendo esta versión de color plata, silver. Estamos con el color red diamond. Aquí se nos acercó la Valentina, disfrutando. ¿Qué tal? No, espectacular. Lo estamos viendo de cerca. Un sueño, ¿no? Me encantó. Mira, la luz de freno también que no pasa desapercibida. No, todo increíble. Tiene un, así, la parte de atrás es muy, muy bonita. Es muy deportivo. Es muy amplia la parte de atrás que te permite una mayor visión, ¿no es así? Sí, exactamente. Yo creo que donde van sentados también, la gente que va a sentar atrás, también tiene muy buena amplitud. Perfecto, gracias Valentina. Seguimos recorriendo este nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi desde el planetario en vivo y en directo. Mira, me encontré con también amigos de la marca. Vamos a conversar luego con ellos mientras te mostramos, te sigamos mostrando el interior de esta maravilla. Mira, lo que acaban de ver ahí, esa pantallita, yo las voy a contar inmediatamente mientras hay el amigo. Ay, 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 me dicen que vamos a ir a entrevistar a algunos amigos, que se nos cruza por el cable y yo me corro. Tranquilo, disculpa. Muchas gracias, que se nos cruzó un amigo. Mira, amigos de la marca Mitsubishi con los que vamos a conversar. Marlon, ¿cómo estás? Si te puedes acercar para acá, destacado tatuador nacional. ¿Cómo estás Marlon? Bien también. Oye, cuéntanos qué te ha parecido este nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi. Una fue increíble, como todo lo que inventan los japoneses. Y ahora nos sorprenden de nuevo con un modelo que seguramente tiene la misma seguridad, la confortabilidad que tienen los anteriores. Y nada, con puras ganas de conocerlo y de poder tener la oportunidad. ¿A qué lugar de Chile te irías en un Eclipse Cross? Al sur de Chile. Al sur de Chile. Me veo así caminando, yendo por la carretera austral. De todas maneras, este auto llega a todas partes, a todos los rincones. De todas maneras, se nota. Oye, la última, tu lado Eclipse, ¿cuál es? El diseño, el moverse con la creatividad, sacar nuevas fórmulas, nuevas ideas. Y básicamente eso. Muchas gracias Marlon. Marlon Parra, gran tatuador, reconocido tatuador nacional. Gracias Marlon. Más de algún tatuaje me ha hecho Marlon a mí. Más de alguno. Y vamos por más. Oye, te sigo mostrando el interior, mientras sigamos disfrutando del lanzamiento de este nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi. Un automóvil con líneas que acentúan el sentido del movimiento, junto con el ángulo agudo de la ventana trasera. Eso es lo que te quiero mostrar, que ofrece una sensación de dinamismo y también de Advanced Dynamic Shield, identidad de Mitsubishi. Lo que lo convierte en una sub-coupé con un diseño impactante. Realmente es maravilloso el automóvil. La luz posterior también, que impacta con una visión trasera tremendamente amplia y clara, gracias a la doble luna posterior, dividida por una sofisticada y desafiante luz LED de freno, como lo pueden ver en vivo y en directo. Muy bien, oye, vamos a conversar sobre el interior, pero también siguen llegando los amigos de Mitsubishi. Vamos a conversar con ellos. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Amiga también de Mitsubishi presente en este lanzamiento? Por supuesto. ¿Qué te pareció este nuevo Eclipse Cross? Ay, me encantó. Mirá, ¿sabes qué? Es como el típico auto de papá, pero con onda. ¿Como deportivo? Sí, como deportivo, así como un papá canchero. Yo quiero hacer algo contigo. No, 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 no yo. Quiero que te pongas al lado porque estás como en los tonos de... Mira, ponte al lado, ponte al lado. Ni que fuera a propósito, eh. Mira, viste, como que el auto viene contigo. Viene conmigo. Este auto es para ti. Este auto es para mí. ¿Habría que decirle a los jefes para que... Paula, mira, quiero que te sientes en el auto, por favor. Es como te ves manejando este nuevo Eclipse Cross. Oye, te quiero contar, ¿ves esa pantalla que tienes arriba del volante al frente? La Head Up Display es una pantalla frontal que entrega toda la información del vehículo a todo color por encima de los medidores, como podés ver. Y todo eso para facilitar la visualización. O sea, tú, por ejemplo, podés ir viendo a qué velocidad vas sin ver el tablero. ¿Te das cuenta? Sin sacar la visión de la carretera o del camino. Bueno, se puede ajustar el brillo de la imagen y también la altura de la pantalla. ¿Qué te parece? No, no, espectacular. Qué ingenioso los chicos de Mitsubishi. Maravilloso. Te queda muy bien este auto a ti. Muy bien. Siempre con el cinturón, Paula. Claro. Ahora estamos mostrando el auto. Maravilloso. ¿Qué tal? ¿Cuál es la sensación al estar sentada en el automóvil? Si nos podés contar para el público. ¿Es cómodo? Sí, es muy cómodo y como te conté, a mí me gustan los autos deportivos. Me encantan. Pero también como toda mujer me gustan los autos grandes, que sea como tu segundo closet, tu segunda casa. No, no tiene buena maleta además. Sí, este es ideal para eso. Oye, además como te podés fijar en el volante, en el manubrio, podés manejar los controles, por ejemplo, de la radio, sin sacar tus manos del volante, cambiar de dial de la radio, cambiar de canción, contestar el teléfono a través del sistema de manos libres. ¿Qué te parece? No, espectacular. Súper cómodo, práctico. Está en cada detalle como para que uno no se distraiga en el manejo y esté súper atento. O sea, previniendo accidentes sobre todo que... Oye, bueno, muchísimas gracias Paula. Ahí está, Paula Volati. Eso, a pasarlo bien. Sube el volumen aquí. Seguimos mostrando, recorriendo lo que es este lanzamiento del nuevo Eclipse Cross, el primer subdeportivo que eclipsa la ciudad. Mira, siguen los amigos llegando a este tremendo evento. Vamos a conversar con Denise Saez. Hola, Denise. ¿Cómo estás? Nos vimos el otro día, ¿te acuerdas? Eh, ¿cuándo? Ahí en el otro día, ¿te acuerdas? No, por ahí, ah, por ahí. Oye, ¿qué te ha parecido este nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi? Me encantó, está buenísimo, súper moderno, me encantan los colores, buenísimo. Con una línea deportiva además. Sí, la verdad que está bueno, deportivo, el diseño me encanta. ¿A qué parte de Chile te irías en este Eclipse Cross? Uy, estaría bueno, no sé, ir al sur, a Puerto Varas, me encanta el sur, a ir a pasear ahí por los volcanes, me encanta. Muchas gracias, sigue disfrutando de esta maravilla que nos entrega el día de hoy Mitsubishi. Muchas gracias, sigue disfrutando de esta tremenda noche que nos entrega Mitsubishi aquí en el planetario. Mira, Panchito Pérez Vanen, este es el auto que va a manejar el embajador de Mitsubishi. Sí, una belleza. No lo habías visto, sí, no, se lo había visto. Sí, lo había visto, lo había visto, pero en este color lo había visto. ¿En el silver? Sí. Oye, me voy a borrar yo para que también veamos la maleta. Oye, me contaba Luis Ignacio Rosalot que la quinta rueda también es igual, aro 18. Aro 18, vamos a ver. Dale, dale tú. Ahí está, viste, llanta maravillosa. Claro, hay algunos autos que la rueda de repuesto es más chiquitita, más delgadita, no. No, esta es de verdad, de verdad. Y acá lo bueno de esto es que tú, pa, pa, y... Oye, echáis los asientos para adelante. ¿A ti qué te gusta andar en bicicleta? Bicicleta. Vamos viviendo. Una, dos, tres bicicletas caen aquí tranquilamente. ¿A qué lugar de Chile te irías en este nuevo Eclipse Cross? No, a todas partes. Llega a todos lados. Yo espero con este recorrer, pero de Arica a la Antártida. Oye, ¿y a partir de cuándo te vamos a ver en las calles de Santiago manejando este Eclipse Cross? Eso hay que preguntárselo a los Big Boss. Te estaba preguntando que a partir de cuándo lo empezamos a ver en Santiago. Además, después de esa presentación estelar, donde el auto viene del universo, lo encontré maravilloso, así, magnífica. Yo ya lo único que quiero es manejarlo. Oye, te quiero invitar a ti y a los amigos que están en vivo, en directo, viendo esta transmisión, a ver el interior. Pero mira, mira este rojo, mira. No, el rojo, el Red Diamond es maravilloso. No, lindo. Me voy a subir, me voy a subir. Ya, te acompañamos para que lo veas. Mira, ahí está el público también aprovechando de subirse. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? No, una maravilla, una maravilla. Buen modelo, buen diseño, buena tecnología, buen motor. ¿Cómo? Sí, bastante cómodo. Cuida, mira Panchito atrás. Vamos a abrir atrás para ver a Pancho. Me voy a subir aquí con Pancho acá atrás. Oye, qué cómodo. Y amplio. Amplio. ¿Cómo está ahí? Bien. Mirá, con vista panorámica también al interior. Una joya, para poderlo liar mirando las estrellas. Exactamente. El tablero también maravilloso, muy amplio con conectividad, como lo contamos hace un rato. Full tecnología. Sí. Full tecnología. Puedes conectar tu teléfono, tu smartphone, ya sea con sistema IOS o Android. No, realmente es una maravilla. Yo tengo aquí algunas de las características. Mira, tiene control crucero. Sí. Sistema que mantiene la velocidad seteada de forma automática, sin necesidad, Pancho, de pisar el acelerador. Lo que permite una conducción más relajada en viajes largos, por ejemplo. Te avisa si te cambias de pista, si te quedas dormido en la... Al pisar el freno, se desactiva el sistema. Así de sencillo. Oye, también, modo deportivo Puddle Shift. ¿Te fijas? Ah, pues se abre. Sí, pues se abre. Específicamente que puedas ver. Ah, a ver. Ah, mira, mira. Estamos viendo cómo se abre el techo. Ah, mira, mira. Ah, ¿y aquí atrás también? Acá atrás también. Por eso tienen visión panorámica. Ah, no, pero... Tanto para el piloto y el copiloto como para los pasajeros. Y como... Y este también se... Manténlo apretado. Se manténlo apretado. Ahí se va a abrir. No. Ahí está. Solamente el delantero. Sí, solamente el delantero. Bueno, pero tienes la visión panorámica. Sí. Claro, por seguridad, por supuesto. No se saca por una salida por el techo. Oye, está. Está, está, está. Oye, lo interesante de este nuevo Eclipse Cross es que tiene sistema de operación sin llave. ¿Ah? Sí, sí, sí. Ahora tenemos un piloto de verdad. Al transportar la llave podrás pulsar un botón en el exterior de las puertas delanteras o el portón trasero para bloquear o desbloquear todas las puertas y también pulsar el botón del motor en la cabina para arrancar o parar el motor. ¿Qué te parece? ¿Viste? No tienes que estar poniendo la llave. Tienes... No, esto, claro. Llave en el bolsillo y... Botoncito. Y no, y además con esa misma llave que tienes en el bolsillo puedes abrir las puertas. Claro. Bueno, fantástico. Me voy a bajar para que sigas disfrutando tú, Pancho, y todos los amigos de este nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi. Oye, siguen llegando los amigos y amigas de Mitsubishi. Mira quién llegó. Camila Estuardo, ¿cómo estás? Ahí está saludando al Pancho. La vemos todos los días en Fox Sports. ¿Cómo estás? ¿Mire tú? Oye, comí ceviche, perdón. Tengo un tufo mal. No se nota. ¿Qué tal? Que comí ceviche y tengo un tufo horrible. Oye, puedo decir que vi... No hay problema. Miré las estrellas con Pancho Pérez Párez. Esa weá es... Perdón. Eso es alucinante. Oye, qué impresionante eso. ¿Quién tú? El planetario. Sí, muy lindo. Oye, qué alta. Estoy haciendo trampa, estoy haciendo trampa. Ah, Dios. Oye... Yo no pude ver las estrellas porque con esa... Estamos viendo una estrella. Pues sí. Bien albañito, justo para ti. Camila, hablemos un poco y contámosle al público que está viendo esta transmisión en vivo, en directo, a través de streaming, de esta nueva maravilla de Mitsubishi y el Eclipse Cross. ¿Qué te ha parecido? De otro planeta. No hay otra descripción, ¿no? Sí. Es que es alucinante. Es lindo, es elegante, te acompaña, te acompaña a todo. Es deportivo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tás relacionado al deporte? ¿Cuál, cuál? No sé, Pancho ya lo tiene, pero dominado. Ah. Y eso es para muchos. De diseño. El vidrio se corta y sigue acá. Ahí está todo, ahí está todo. Y además... ¿Cómo se estudió su nuevo auto, Panchito? Al interior, al interior de este nuevo Eclipse Cross, tiene una visión amplia, trasera, maravillosa. Hermosa. Y para poder ver las estrellas, que es lo más importante. ¿Qué color es el que más te gusta, Camila? Si tú eras que elegiré un color, son siete colores disponibles. O un gris grafito. Ya. O negro. O negro también. Así como medio chorizo. No, está bien, existe, existe ese color. Me gusta, me gusta. Oye, te subiste, ¿no? No me he subido. Dale, súbete para que... ¿Me vas a dar una vuelta tú? No, 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 súbete para que veas la sensación de estar al interior. Ahí vemos a Camila, cómo se sube Camila Estuardo. Ah, ya, esperamos un ratito. Por eso te gusta mucho sacarse fotos, no sé, mucha gente. Me voy a subir al otro, ¿les parece? Oye, de todas maneras, antes de que te subas al otro, cuéntanos y cuéntale al público, ¿cuál es tu lado Eclipse? Ay. Ay, mi lado Eclipse es medio salvaje, ¿eh? Ya. Me pasa que o me pongo bélica o me pongo cariñosa, Alvarito. Ah, ok. ¿Te suena? Parece, como conocí esa historia. Ah, vale. Hoy día, ¿en qué? ¿En cuál estás? ¿En lo bélica o en lo cariñosa? Te digo la verdad, no tengo idea aún. Y eso es aún más peligroso. Ya, ¿puedo subirme o no? Vale, vale, vale. Invitamos a Camila para que se suba ahí al... Al Eclipse Cross Gris. Es color silver. Dime. Te ves espectacular. Muy bien. ¿Es cómodo? Exquisito. Podría dormir acá sin ningún problema. O sea, ya no me molesto si me echan de la casa, te diré. Oye, ¿y te fijaste en el habitáculo interior súper amplio? Este es con asientos de cuero. Esta es la vida que merezco, te diré. ¿Sabes qué? Voy a pasar un datito en Mitsubishi. Esta es la vida que todos merecemos. Oye, y todo lo puedes controlar a través del manubrio. Puedes contestar el teléfono, cambiar... Cambiar dial, cambiar canción, puedes tener tu teléfono conectado, ver tus contactos también en la pantalla LED. ¿Qué tal? Todos felices con este nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi. Muy bien. La vamos a darle a los amigos fotógrafos para que tengan la oportunidad de sacarle una fotografía a Camila al interior de este nuevo Eclipse Cross. Estamos en vivo y directo desde el Planetario en este lanzamiento del nuevo vehículo. Un auto deportivo. Un SUV para toda la familia. Y mientras los asistentes, los invitados, están disfrutando de este tremendo vehículo, en este evento hay música en vivo, una banda tocando también para disfrutar esta noche agradable. No hace tanto frío. Como ya lo hemos contado en esta transmisión, este New Eclipse Cross de Mitsubishi es una SUV con diseño Coupé, con tecnología y conectividad de primer nivel, tremendamente seguro. En todas sus versiones viene con siete airbags, con líneas que acentúan el sentido de movimiento. Mira, esta línea también profunda en cada costado del vehículo y también la parte trasera. Una luna trasera inclinada. Con diseño deportivo que claramente invita a conducirlo. ¿No es así? Y no solamente conducirlo, sino también descubrir nuevos límites arriba de este New Eclipse Cross de Mitsubishi que ustedes, a través de esta transmisión en vivo e indirecto, han tenido la posibilidad de presenciar. Los dejamos con imágenes de este tremendo lanzamiento del nuevo Eclipse Cross de Mitsubishi. Por mi parte me despido. Sigan disfrutando algunos minutos de las imágenes de este tremendo lanzamiento desde el Planetario, en Santiago de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!